Si el Hiddleman exporte Victoria, no estaríamos haciendo eso. Es hora Victoria, capitán, en América. ¿Puedo beber, honey? Una Victoria, por favor. Una Victoria para el señor. No, no. ¿Cómo te, honey? Victoria. ¿Qué? 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 ¿Qué pasa? Voy a necesitar 4 aquí en 26. Por su sabor y color, la quisieran en todo el mundo. Pero la Victoria es la cerveza de México para México. ¡Para! ¡Nos tenemos nada! ¡Nada! ¡México, por favor, exporte Victoria! ¡Hey! ¡Nos necesitamos mejor! Cerveza Victoria. La Victoria de México. Todo con medida. Cerveza Victoria.